hola amigas amigas que tal hoy les quiero hablar sobre una guitarra de son que existe dentro del mundo del son jarocho y el fandango pero primero les quiero leer algo de este libro mi libro favorito la guitarra de son tomo 1 escrito por ramón gutiérrez hernández y francisco garcía ranch dice la guitarra de son forma parte de la familia de los instrumentos de cuerda punteada emparentada con la guitarra sexta se encuentra en una amplia variedad de tamaños y representa junto con la jarana jarocha uno de los instrumentos más populares para interpretar el son jarocho propio de las regiones del papaloapan de los tuxtlas y del cuatzacoalcos dentro del estado de veracruz el requinto primero también llamado simplemente requinto requintito es común en los tuxtlas y en algunas zonas de la región del cuatzacoalcos y del sureste del sotavento ojo no es raro encontrarlo con cuerdas dobles ni tampoco músicos que lo puntean o lo rasguean como jarana el requinto requintito tradicional tiene todas las cuerdas dobles son cuatro juegos y por eso es que se puede rasguear como jarana y en algún momento darle punteo verdad pero este es un híbrido este tiene dos bordones como la guitarra de son y tiene dos cuerdas dobles como el requintito de los tuxtlas tiene un balance muy agradable yo he visto a octavio vega del grupo mono blanco tocarlo de como nadie como nadie y claro lo he visto en otros grupos en otros lugares y aquí en los ángeles no es la excepción es un instrumento que gusta tiene una dulzura muy muy especial y su tamaño es ese es un instrumento nada más que da mucho placer da mucho placer no es agresivo como el requinto jarocho no están desde es algo que acompaña a la música se entreteje de una manera muy agradable no le da un contraste le da le da también el empuje propio de una guitarra de son en fin es un híbrido que no estoy seguro si gilberto gutiérrez fue quien lo quien lo logró tomando en base pues esas dos cuestiones que ya les explique de eso no estoy seguro pero lo que sí estoy seguro es que es un instrumento muy bonito lo que sí no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.